Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!